Gracias. ¿Qué pasó? Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Son despiertos? Sí. Sí. ¿Se arreglaron? Sí. Ah, bueno, entonces prendan cámaras, por favor. Yo tengo sueño. No, yo no me arreglé. No importa, prende cámaras. No. ¿Prendan cámaras, por favor? Hola. ¿Es obligatorio a mí? Sí. ¡Wow! Hola, Lucas. Hola, Lucas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jenny, qué milagro. ¿Por qué no entraste ayer, celo? Entré. ¿Entraste? ¿Entonces no pasaste lista? ¿No me escuchó? ¿Por qué te escuché si no la pasamos ya hablada? Chicos, pasen lista, por favor. No… ¿Qué pasa, chicos? Bien, Miss. A ver. Ok chicos, pues vamos a comenzar. ¿Sí o no? ¿O tienen sueño? No, ya desperten. Ok chicos. Ok, en esta clase vamos a trabajar sobre, recuerden pasar lista por favor, no se les olvide. Y vamos a trabajar sobre el archivo de la cebrela jirafa, que también se les dejé en biblioteca, ¿cierto? El día de ayer les subí la presentación, la presentación del día de ayer, la subí a biblioteca y a la actividad de la clase. La pueden encontrar en cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? Sí, mi hija. Ok, Fernando, activa tu micrófono por favor, cielo. Fernando o Fernanda. No, Fernando Cuevas. Fernando. Mis, creo que no tiene. Aparece con el micrófono, quiere decir que sí tiene micrófono. Bueno, pues por el chat dijo que no tiene. Nada. ¿No tiene? ¿Segurísimo? ¿Segurísimo? Bueno. Oye Fer, necesito que me mandes todas tus actividades que no has mandado, por favor. Para que pueda tener un registro de tus calificaciones, por favor, cielo. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ok, chicos, vamos a empezar. Bueno, el tema que vamos a trabajar esta vez es nuestra certificación, es trabajar con objetos, ¿de acuerdo? Quien tenga el archivo, por favor, lo va abriendo para que lo vayamos manipulando al mismo tiempo. ¿Ok? Recuerden que las actividades, chicos, bueno, obviamente el reglamento ya no lo tenemos que pasar. Regina, ¿puedes pasar lista, por favor? No se les olvide pasar lista en el chat. Creo que el reglamento está por ende que ya lo conocen. Simplemente lo vamos a repetir por última vez para los chicos que se han conectado, ¿de acuerdo? Ok, el pase de lista es en el chat. Ya no lo vamos a hacer verbal. El chat únicamente se ocupa para pasar lista. Y para, en esta clase nada más va a ser para pasar lista, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, abren el micrófono y me la dicen. A veces es un poco complicado que yo pueda estar revisando el chat mientras estamos dando la clase. Entonces, pueden activar el micrófono y preguntar, ¿de acuerdo? Ahora, la pantalla obviamente está prohibido que escriban, muevan o hagan lo que no deben de hacer, si no se les autoriza, ¿de acuerdo? Si yo les pido que muevan alguna opción o algo así, obviamente sí lo pueden hacer. Fuera de eso no lo van a poder hacer. Y los materiales, en este caso que estamos trabajando con práctica, obviamente necesitan estar, o de preferencia necesitan estar conectados en una computadora para que puedan hacer la práctica al mismo tiempo. Recuerden que con alt tabulador pueden estar cambiando de pantalla, ¿de acuerdo? Para que puedan estar haciendo su práctica al mismo tiempo que están viendo la clase. ¿Sí o no? Sí. Sí, Miss. Ok. ¿Miss, eso de la jirafa y las hebras están en biblioteca? Sí, también estaba en biblioteca. Si ayer descargaron el de Benjamin, también estaba el de la cebra. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a trabajar esta vez con objetos, ¿de acuerdo? El primero es insertar imágenes desde un archivo. Recuerden que nosotros podemos agregar imágenes. Si no te preocupes, Alex pasa lista, por favor. Recuerden que nosotros podemos agregar imágenes desde la opción de insertar imágenes, ¿de acuerdo? O también podemos seleccionarla y arrastrarla desde la carpeta. ¿Sí, chicos? Ok. Sí. Ahora, la opción, obviamente, en su certificación se las manejan de esta forma. Ok. ¿Para qué te sirve agregar una imagen a tu archivo? ¿Quién me puede contestar, chicos? Para ilustrar el tema. Para ilustrar, ¿para qué más, chicos? Para complementar la información. Ajá. Para ilustrar, para complementar, para hacer más llamativo visualmente el archivo, ¿de acuerdo? Si tú vas a hacer una carta que, por ejemplo, va a entrar algún juzgado, ¿tú crees que necesites agregar una imagen? No. Bueno, pues no, porque no sería formal, ¿cierto? Pero si queremos hacer una, por ejemplo, un tríptico, ahorita en este caso del coronavirus, un tríptico para que se la pongan en manos, sería más viable que lo pusiéramos con imágenes a que nada más lo escribiéramos, ¿cierto? Ok. Sí. ¿Dónde se encuentra la herramienta? Ya les había dicho en el menú que es insertar el cuadro de herramientas, ilustraciones, y la herramienta es imágenes, ¿de acuerdo? Ok. Recuerden que al final de nuestra presentación siempre tenemos nuestra práctica escrita, que es la misma que ustedes tienen en su archivo, ¿de acuerdo? Sí. Si la hacemos a la par, dice, descarga una imagen referente a la fábula y guárdala en la carpeta de imágenes. Muestra los números de línea. ¿Para qué te pido los números de línea, Cielo? Justamente para que tú sepas en qué línea es donde vas a insertar la imagen, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a vista. Ay, perdón. Ya me perdí. ¿Cómo mostrábamos números de lista, chicos? Digo, números de línea. Chicos, despierten. Ya está, les di un tip. En formato. Sí, ya que le di click. Ok, chicos, vamos a ponerla continua. Ya tenemos nuestros números de línea. Tenemos que descargar la imagen, ¿ok? Quien está haciendo la práctica, la parte de conmigo, por favor descarguen una imagen. Yo la tengo previamente puesta. ¿De acuerdo? Después de que mostramos el número de línea, nos vamos a la línea 2 y vamos a insertar desde el menú insertar, que es la parte que les decía. Insertar. Luego, ¿qué herramienta es, chicos? ¿En qué cuadro de herramientas está? Ilustraciones. Ilustraciones. ¿Y qué herramienta? Imágenes. Imágenes. Ok, chicos. Ay, creo que la borré. Ay, sí la borré. Espérenme. Ya ven que luego me pongo a borrar todo. ¿Sí? ¿Manda? ¿Cómo se mostraba lo de número de línea? En formato, número de línea. Si tienen office anteriores, puede ser que no la encuentren, chicos. ¿Tiene que ser dibujo a fuerza? ¿No? Puede ser una imagen normal. ¿Y continúa, Ami? Ajá. Dice el número de línea. ¿Tiene que ser continuo? 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 Y dijimos que es en insertar, ilustraciones, imágenes. Vas a seleccionar la imagen. Le das insertar. ¿De acuerdo? ¿En qué línea? Espera, 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 espera. En la segunda línea, chicos. Ok. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí van entendiendo? Sí. Sí. Ok. Te pide que dupliques dos veces la imagen dentro del archivo. Si te pide que lo dupliques dos veces, ¿cuántas veces tiene que estar la imagen, chicos? Dos. ¿Dos, seguras? Tres. ¿Son tres? Sí, tres. ¿Cómo la duplican? ¿Qué comando ocupan para copiar? Control C, control V. Control C, control V. ¿La pegas? Control V. Control V. ¿De acuerdo? Ya la duplicaste dos veces. Ok. Vamos a la siguiente herramienta. Cambiar el brillo y contraste de una imagen. ¿De acuerdo? Si te fijas, cuando tú seleccionas la herramienta de corrección de brillo y contraste, te da varias opciones. ¿Ok? Ahorita la vemos ya trabajándola. El brillo de la imagen se refiere a la luz que tiene. ¿De acuerdo? Y el contraste es con la intensidad que se muestran las partes claras y las oscuras. No sé si ustedes alguna vez han modificado una imagen. También, cuando se ve muy, muy oscura, tú le pones brillo y se ve como si hubiera tenido un poco más de sol o un poco más de luz. Cuando buscas el contraste, los negros se vuelven un poco más oscuros y los blancos o los claros se vuelven como un poco más luminosos. ¿De acuerdo? ¿Dónde encuentras esta herramienta? Es en las opciones de herramienta de imagen. En la pestaña del menú formato. El cuadro de herramientas ajustar. Y la herramienta correcciones. ¿Ok? ¿Por qué aquí viene una línea más? Porque es en las opciones de la imagen. ¿Cómo es? Si te fijas, si nos vamos a formato de este lado, el menú formato normal, no vas a encontrar las herramientas que te acabo de decir. Cuando tú das clic a alguna imagen, te agrega otro menú que también se llama formato. ¡Ay! Espérenme. Es que aparece la barrita. Ok. ¿Ya lo vieron? Son las herramientas de la imagen. Y también se llama formato, pero es formato de la imagen. En eso, a eso me refiero en esta parte. ¿Ok? De las herramientas de la imagen. Ahora sí, es el menú formato, la herramienta ajustar y correcciones. Ok. Este es el cuadro de herramientas ajustar que tiene quitar fondo, correcciones, color, efectos artísticos, comprimir imagen, cambiar imagen, restablecer imagen. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí. 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 Ok. Ok. Ahora, en la parte de correcciones, es donde tú vas a ver las opciones de brillo y contraste. En este caso, por ejemplo, le agrega, le quita 40% de brillo y le quita 40% de contraste. Por eso se ve súper opaca la imagen. ¿De acuerdo? Y en el caso opuesto, le agrega el 40% de brillo y le agrega el 40% de contraste. Si te fijas, los colores claros se hicieron demasiado claros y los oscuros se marcan un poco más oscuros. ¿De acuerdo? Dentro de tu práctica, te pide, oh por Dios. Ok. Te pide que la primera la conserves exactamente igual. Te pide que la segunda le apliques un brillo de más de 40% y un contraste de menos de 40%. ¿Ok? ¿Andas por ahí? Maestra, era más 40% y menos 20%. Más 40% y menos 20%. ¿Caro? ¿Andas ahí? Agrégale el 40% de contraste y quítale el 20%, digo, el 40% de brillo y, ¿qué es? 40% de brillo y menos de contraste. Ok. Ya me perdí. ¿Quién se perdió? Yo ya lo dije, pero no sé si se perdió. ¿Por qué se perdió? Yo también ya lo dije. ¿Es más 40% y menos 20%? Ajá, más 40% y menos 20%. Muy bien, Caro, gracias. ¿Mis? Mandé. Es que yo no tengo ese de formato, entonces... Y ya lo busqué en todos y pues no está en eso para hacerlo de estilo de imagen. Ok, le das clic derecho a tu imagen. Revisa si tienes esta opción. Clic derecho sobre tu imagen. En la parte de abajo dice formato de imagen. ¿Sí, chicos? No, nada más me dice mover o copiar. No. Ah, ok. ¿Qué office tienes? De veras, chicos, por cierto, ayer les pedí una relación de su office y Windows y únicamente me llegó el de Caron. Necesito que todos lo manden, ¿de acuerdo? ¿Todo? Aunque tengamos 2016. Pues sí, para yo saber si lo tienes. Ah, ok. Es que ahí me aparece Microsoft 360. Tú sí deberías de tenerlo. Déjame checarlo, ¿ok? Sí, mis. Que no se preocupen. Acuérdense que si alguna herramienta que no tengan, la... Este, para la práctica, para efectos de la práctica, al principio siempre me tienen que agregar un asterisco con las opciones que no tienen, ¿de acuerdo? Y sí, mándenme la relación del office que tienen y del Windows para que yo pueda saber y podamos revisar lo de su certificación, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. En el caso de derecho a formato de imagen, les va a aparecer este cuadro. Y en las correcciones de imagen también les muestra el brillo y contraste, ¿de acuerdo? Si se fijan, es la misma herramienta que tenemos de este lado, ¿sí o no? Sí. Sí. Ahora, dentro de su práctica, les pide que también a la tercera imagen le cambien el brillo a menos 20 y el contraste a más 40. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién anda dormido por ahí? Ivana, por favor, realízalo. Menos 20 más 40. Es menos 20 más 40 de contraste. Ivana, ¿dónde andas? Ivana. ¿Puedo hacerlo ya? Dame dos segundos. Ivana, necesito que contestes. Ok, Regina. Sí estaba Regina por ahí, ¿verdad? ¿Es menos 20 más 40? Menos 20 y más 40. Regina. Porque a mí me aparece menos 20 menos 40. No, recuerden que tienen varias opciones. Regina, cámbiala el contraste y el brillo, por favor. Regina, ¿sí andas por ahí? Ok, Regina. Intenta mover, por favor, nada más el mouse. A ver si con eso te ayuda. Ok, Regina. Ok, Regina. Se te sigue trabando, ¿cierto? Ok, Regi, vamos a detenerlo. Intenta hacerlo en casa, por favor, para que no se atracen más, ¿de acuerdo? Ok. ¿Quién lo quiere realizar, chicos? Yo. Yo mismo, bueno. Dijo Caro y yo soy. Caro ya pasó. ¿Quién más, chicos? Yo. ¿Quién yo? Soy. Ah. Ok, eso. Ahí estás. ¿Cuánto era, Miss? Eran, ¿cuánto dijimos? Menos 20 y más 40. No me deja hacerlo. Derecho o cielo. Ok. Formato de imagen. No, formato. Aquí está. Ok, déjame regresarte a la herramienta, Celo. Le diste clic en la imagen. Recuerden, chicos, que pueden encontrarlo con clic derecho en esta parte o en esta parte de correcciones. Háganlo desde correcciones, por favor. En esa opción, Zoe. Con las del lado izquierdo, Celo. Esas no las muevas. Esas. ¿Cuánto me dijo, Miss? Menos 20 y más 40 de contraste. Menos 20 y más 40. Si les pido negativo el número de brillo, ¿será cuando tenga más luz o menos luz? Menos luz. Menos luz. Entonces, aquí está en la izquierda. ¿No, Zoe? ¿Mané? Grillo, menos 20, contraste más 40. Aquí está. ¿Segura? No, decía menos 20, menos 40. Está hasta abajo, ¿no? ¿Cuándo? Es menos. Hasta abajo en la segunda. Es menos 20, más 40. Ah, sí. Así. Es que habían dicho menos 40. No, dijimos más. Ok, chicos. ¿Sí entendieron esta parte? Sí. Sí. Ok. Esa es la primera parte de su práctica, ¿de acuerdo? Recuerden que si en algo se traban, por favor, pregunten. Aunque no puedan controlar máquina o no lo estén haciendo en este momento, pero por favor, pregunten, ¿de acuerdo? Ahora, aplicar efectos a la imagen. Recuerden que estamos trabajando ahorita sobre los objetos. Que puede ser alguna figura o una imagen que agreguemos, ¿de acuerdo? Ahora, los efectos son la manera en que se muestra una imagen. Puede ser la direccionalidad, le podemos meter algún efecto de sombra, reflexiones. ¿Saben lo que es una reflexión? ¿Una qué, Miss? Perdón, Miss. Fui yo sin querer de que pinta para antes. Sí, sí. Una reflexión. Cuando se refleja una imagen, ¿no? Exacto. Son los reflejos que se muestran. El iluminado son unas líneas alrededor, con un pequeño brillo que le pones. Entonces, los bordes, todas las orillitas las suaviza. El bisel le da como si fuera un pequeño efecto 3D. Como si estuviera un poco salida la imagen, ¿de acuerdo? Y los giros, pues obviamente son los movimientos que tiene la imagen. ¿Ok? ¿Dónde lo encuentras? Igual en las opciones de herramientas de imagen. En el menú formato, en el cuadro de herramientas, estilos de imagen y los efectos de imagen. Con esta información, ¿estaría eso dentro del menú formato normal? No. No. Recuerden que tiene, para que te aparezca ese formato, tienes que dar clic a la imagen, para que te aparezca el formato de la imagen, ¿de acuerdo? Ok, chicos. ¿A qué imagen le damos clic? ¿Perdón? ¿A cuál imagen? Ah, vamos a agregar otra. En la línea 30, inserto una imagen en línea de una jirafa. En la línea 30. Nos vamos a la 30. ¿A qué imagen? ¿A qué imagen en línea? ¿Dónde me voy, chicos? A insertar. ¿A dónde? En insertar. ¿Insertar? ¿Luego? Imágenes. En línea. Ah, imágenes en línea. Recuerden que en línea te va a presentar el buscador, ¿de acuerdo? Tengo un problema. ¿Quién tiene problema? ¿Qué pasos, Fer? Que no tengo hasta la línea 30. Tengo hasta la línea 25. ¿Por qué vas a tener hasta la 25? ¿Sí le diste continua? Sí. ¿Segura? ¿Sí? Sí. ¿Archivo? Sí, sí lo descargué. Lo estoy haciendo ahorita. A ver. ¿Sí le diste continua segurísima? Sí. Está raro. Debería de presentártelo igual si es el mismo archivo. Ok, búscate. Esa es la 43, ¿no? Ajá. Bueno, ya con la otra línea 44. Ah, sí. Ok, vete casi al final cielo y busca la palabra finalmente y le agregas un enter. ¿Sí, Fer? Fer, ¿sigues ahí? Sí, ya, ya. Ya está. Ok, chicos. Entonces nos vamos a insertar imágenes en línea. Este rato me marcó un error, pero no supe ni por qué. Ok, recuerden que para efectos de la práctica la vamos a hacer más pequeña para que nos quepan las duplicadas. ¿De acuerdo? Ok, ya la agregaste y la vas a duplicar. Si te pido que la dupliques, ¿cuántas jirafas tienen que haber? Dos. Exacto, nada más dos, porque dije duplícala. No dije cuántas veces, entonces solamente es una vez. Ok, seleccionas la primera imagen y te aparece el formato de la imagen. Ok, ahora, para hacer los efectos, ¿dónde decía nuestra práctica, nuestra presentación? ¿Qué encontrábamos? ¿Los efectos de imagen? En el formato de la imagen y las herramientas, ¿no? ¿Qué herramienta era? ¿Qué cuadro de herramienta, chicos? Efectos de imagen, estilos de imagen. Estilos de imagen. Estilos de imagen. Efectos de imagen. Y la herramienta de efectos de imagen. Muy bien. Ok, los preestablecidos son unos que vienen ya con biseles, sombras y diferentes objetos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este es un bisel con un giro 3D, ¿ok? Aquí tienen varios ya preestablecidos. Sin embargo, tú puedes agregar los que a ti te agraden. Estas son sombras. ¿Se iban notando los cambios que tiene la imagen, chicos? Sí. Ok, las reflexiones. Los iluminados tienen iluminados cortos. Hay otros que son más gruesos, ¿de acuerdo? De diferente color. Puedes cambiar el color incluso. Los bordes, que era lo que les decía, es la orillita que tiene, ¿de acuerdo? Con los puntos que le pongas, es el nivel que va entrando la sombra. ¿Cuál de todos le ponemos? ¿Perdón? ¿Cuál de todos le ponemos? Ya les digo qué dice la práctica. Y los giros, ¿de acuerdo? Ok, de práctica te pide que a la primera le agregues un efecto de imagen de iluminado. ¿De acuerdo? Ok, Jorge. Malde. Acá estás. Agrega lo iluminado, por favor, a la imagen. ¿El que sea? Sí. Sí. ¿Sí te da la opción de controlar el mouse? ¿Y lo? ¿Estás en compu o estás en iPad Cielo? Ok, no te preocupes. Por eso se te complica moverlo. Ok. Dani, ¿estás en la compu? No, igual que Jorge. Jennifer. De la primera, Cielo. Ok, chicos. La segunda nos pide. Gracias, Jenny. Ok, la segunda nos pide, chicos, que le agregues un efecto de giro 3D. ¿De acuerdo? Ya esa segunda imagen la van a hacer dentro de su práctica para terminar las herramientas. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, también te da estilos de imagen. Los estilos son como tipos, las letras ves que tú puedes elegir un estilo de tipo de fuente. Es lo mismo con las imágenes. Puedes elegir un estilo diferente para tu archivo. Ahorita lo vamos a seguir haciendo aquí. Sin embargo, la práctica ya cambia a partir de ahorita, chicos. Así es que por favor no lo hagan exactamente igual. Los estilos de imagen son esos estilos rápidos que vienen en la parte de arriba. Estos ya vienen predefinidos con diferentes opciones. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te pido en la práctica que elijas alguno de bisel, por ejemplo, de un estilo de bisel. Por ejemplo, este es óvalo metálico. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes que irte directo a los estilos. Si te fijas, cada uno tiene diferentes opciones. Es como estilos predefinidos, igual que les mostraba de este lado. ¿De acuerdo? Es muy parecido a esto. Ya son estilos predefinidos desde antes. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí van bien? Sí. Sí. ¿Qué chicos? ¿Pero se supone que se quita el efecto de la imagen o no? ¿De cuál, mi amor? O sea, si lo pones en una imagen, ¿se te quita el efecto de la imagen o sigue? Por ejemplo, este de sombra que habíamos visto en la primera. Si tú le seleccionas algún otro, deja que desaparezca la barra. Ok. Si tú a este le agregas, tú tienes ya el iluminado que metiste. Si le agregas el predefinido, se va a eliminar el que tú pusiste. ¿De acuerdo? Ah, ok. Sí, ya. Ya entendí. Pero, si tú agregas, por ejemplo, en este lado el iluminado y luego le quieres agregar una sombra, sí lo puedes hacer sin que se te quite el otro. ¿Ok? Ok, sí. Gracias. Son los predefinidos. Si tú agregas un predefinido, es el que te va a eliminar todo lo demás. ¿De acuerdo? Sí. También se le pueden agregar efectos artísticos a nuestras imágenes. ¿De acuerdo? Aparte del brillo, del contraste y de los efectos visuales como en el marco, también se le puede agregar efecto a la propia imagen. Bien. Vamos a hacerla igual con esta. Tu práctica recuerda que viene diferente. De la misma forma está en formato, ajustar, efectos artísticos. ¿De acuerdo? Y te da varias opciones. Por ejemplo, este es que lo pinte como si fuera un marcador. Ya regresó. ¿Se salió? Pues sí. ¿Están ahí? Sí. Estuvo raro. No lo sé. Ok, chicos. Seguimos en la práctica. Ok. Entonces aquí pueden agregar los efectos artísticos. ¿De acuerdo? Si yo les pido que sea, por ejemplo, un iluminado de bordes, es este. ¿De acuerdo? Tienen que buscar. Recuerda que cada herramienta en cualquier programa, si tú posicionas el mouse encima, te va a mostrar el título de ese efecto o esa herramienta. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, estos son los efectos. ¿Tienen alguna duda de dónde encontrarlos? ¿El efecto artístico? Efectos artísticos de nuestro formato de la imagen. ¿De acuerdo? De acuerdo. Por último, chicos, está el quitar el fondo a una imagen. El fondo, normalmente hay imágenes que, en este caso, por ejemplo, trae las nubes. Si nosotros quisiéramos eliminar esa parte, lo vamos a quitar con eliminar el fondo. Estas opciones te sirven, por ejemplo, cuando nosotros queremos agregar, obviamente no son como muy exactas, pero si nosotros queremos quitar ese fondo que estorbe, normalmente había notado que agregábamos imágenes y aunque tuvieran el fondo blanco, siempre traían el cuadro. Sí. Si no fuera una imagen PNG, este cuadro se marcaría totalmente blanco y aquí me cortaría mi cuadro, el cuadro rojo, ¿sí? Entonces, una imagen PNG, justamente, es una imagen con transparencia. Todo esto es transparencia. Por eso no se muestra. Sin embargo, dentro del logotipo ya tiene el color blanco. ¿Ya viste? Por eso ya no se muestra. Sí. Entonces, una imagen de internet, si nosotros queremos hacer ese tipo de transparencias, también lo podemos hacer. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Quitando el fondo. Lo encuentras en formato ajustado. Ok. Estamos en ajustar y tenemos que encontrar la opción de quitar el fondo. ¿Ok? Si te fijas, luego te marca una zona que es la que va a recortar. Tú puedes elegir hasta qué grado lo quieres o dónde quieres que le quite el fondo. Y lo que te marcó en rosa es lo que va a quitar. ¿De acuerdo? Ahora... ¿Puede repetirlo, por favor? Ok. Rápidamente seleccionas imagen, quitar fondo y solito te va a marcar el área que va a eliminar. ¿De acuerdo? En este caso fueron las nubes. ¿Sí? Ok, ya lo vi. Clic externo y ya te eliminó el fondo. ¿Ok? ¿Sí o no? Mis. ¿Ahí van bien? ¿Sí o no? Sí. No, mis. ¿Por qué no? Es que a mí me quita todo, hasta la jirafa. Ya, ya está. Porque como tiene muchos árboles atrás... Ah, exacto. Por eso les decía que esa herramienta no es muy exacta. De hecho, si se fijan en el ejemplo, le quitó hasta el ojo. El ojo y la nariz. Entonces, no es exacta, pero es como una herramienta rápida. ¿Ok? Chicos, antes de que se nos corte, recuerden que la práctica viene al final de su presentación. Aparte, ya está en plataforma. ¿Ok? Se las voy a poner también en biblioteca para que la puedan encontrar en tiempo. No se preocupen. También viene la de tarea. ¿Va a dejar? Sí. Sí, también tienen tarea. ¿Ya? Recuerden que, bueno, en este caso, esta práctica se llama la cebra y la jirafa. La de tarea se llama animal elegido. ¿De acuerdo? Ya saben que todas las prácticas y... Opciones. Más bien, todas las prácticas vienen ya en su plataforma. ¿De acuerdo? Al rato entro nada más directo para ver si... Chicos, por favor, un favor, se te vuelvan a pasar. ¿Lista? Con eso de que se nos cerró, no sé si se haya borrado. Ok, chicos. Entonces, todo bien en plataforma. Cualquier duda que tengan... Dos segundos. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela llegar. Ya saben que tienen el... Mi correo. Y las evidencias, súbanlas en plataforma, chicos. ¿De acuerdo? Tienen hasta el lunes a las 3 de la tarde para enviarme las dos actividades de hoy y las dos actividades de ayer. Recuerden que va a seguir abierta la plataforma. Si se pasan del día 25, su calificación empieza a decrecer. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Miss. Ok. No se les olvide pasar lista, chicos. ¿Tienen alguna duda antes de que se nos acabe el tiempo? No. No. Yo, Miss. Dani. Ande, Dani. Eh, ¿cuándo se entrega esto? A más tarde, 25 a las 3 de la tarde. El lunes. Ajá. Y, chicos, por favor, todos los archivos anteriores que no han mandado, que no tengo registro. Saben que no lo tengo porque no está en plataforma tu calificación. ¿De acuerdo? Mándalo al correo. Pónganle nombre. Póngan qué actividades, por favor, para que les pueda registrar alguna calificación. No se les olvide volver a pasar lista, chicos. Sí, yo ya le mandé mi pendiente. Sí, sí, sí te lo registré ayer. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No. No. Ok, chicos. Gracias.